El Corpus Christi La fiesta de la Santísima Trinidad Es una fiesta que la recordamos particularmente por nuestras procesiones Pero es una fiesta que tiene un largo arraigo en la vida de la Iglesia La historia nos cuenta que por allá, por el año 1263 En un lugar cercano a Roma, en Bolsena, en el lago de Bolsena En una iglesia que todavía está ahí Y que yo he tenido la gracia de poder visitar alguna vez Un sacerdote al tener en sus manos el cuerpo del Señor ya consagrado El pan eucarístico Y partirlo, al parecer porque él tendría alguna pequeña duda Acerca de la presencia real de Cristo en la Eucaristía De ese cuerpo de Cristo cayó una o dos gotas de sangre sobre el corporal Que es ese pañito que ponemos nosotros en el altar Y para comprobar que efectivamente allí estaba el cuerpo y la sangre del Señor Ese milagro dio lugar a una serie de acontecimientos y de devoción a la Eucaristía en ese lugar Y después en muchas más partes de Italia donde también hubo otros milagros parecidos Y fue tan importante que el Papa Urbano IV encargó a Santo Tomás de Aquino Uno de los grandes teólogos de iglesia católica Que compusiera un himno para alabar y cantar en la fiesta en que se celebraba este acontecimiento Que había ocurrido en Bolsena Ese himno es el himno que dice Canta o lengua las maravillas que significa la presencia real de Cristo Más adelante, ya entrado el 1300 y tanto Se fue estableciendo en toda la iglesia La devoción al cuerpo de Cristo mediante las procesiones Que es lo que hoy día nosotros tenemos Queridos hermanos, que interesante es ver que lo que nosotros vivimos hoy día La procesión que tendrá lugar este domingo Desde el seminario de San Bernardo hasta la catedral Y en la zona del Maipo Desde la plaza de Wynn dando vuelta por toda la ciudad Es una tradición antiquísima en la vida de la iglesia Porque creemos firmemente que en el pan consagrado y en el vino consagrado Se encuentra Jesucristo con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad Y por eso lo alabamos, lo adoramos, lo sacamos en procesión Por eso tenemos nuestras capillas de adoración del Santísimo en La Pintana, en Pirque, en San Bernardo Por eso queremos también tener una en la zona del Maipo Y por eso muchos obispos en muchas partes del mundo, también en Chile, están promoviendo La devoción a Cristo en la Eucaristía mediante la adoración perpetua al Santísimo Sacramento Porque allí se encuentra el centro de nuestra vida No es un símbolo, no es una figura, no es que parezca, no es que yo creo Es que está, las palabras del Señor en la Eucaristía en la última cena son clarísimas Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre Son palabras de Dios mismo, del Hijo de Dios hecho hombre Por eso en esta solemnidad del Corpo de Cristo, además de invitarte a estas procesiones Aquí, en otras ciudades, donde sea, en tu diócesis, en tu parroquia En nuestra zona, aquí por la calle Barros Arana Partiendo del seminario, en la plaza de Wynn Quisiera que sobre todo te examinaras, y yo también me examinara Acerca del amor que nosotros tenemos a la Eucaristía Si verdaderamente nuestra vida dice estar centrada sobre el Señor Sobre la enseñanza de Jesús Sobre su presencia en nuestro mundo Todos nosotros deberíamos ser hombres y mujeres Niños o menos niños, más jóvenes o menos jóvenes de Eucaristía Y por eso pensemos un poco, ¿cómo hacer para aumentar nuestra devoción en la Eucaristía? La fe en Jesucristo en la Eucaristía aumenta en el alma cuando se pide Y nosotros quizás debemos decir hoy día en esta fiesta Mientras vayamos acompañando a Jesús por las calles de nuestras ciudades Pasando delante de las casas que estarán algunas de ellas adornadas Señor, aumentanos la fe en tu presencia en la Eucaristía Y si quizás tú mismo no te has acercado hace mucho tiempo a comulgar Porque tienes que confesarte, te cuesta, como nos cuesta a todos Porque es difícil algunas veces tener que abrir el corazón en la confesión Para pedir perdón y no has comulgado Haz ese empeño, haz ese esfuerzo Porque no hay cosa más grande para el alma de un cristiano, de una cristiana De un católico, de una católica Que recibir en su propio corazón el cuerpo del Señor Así como cuando tú comes un alimento humano Ese alimento se convierte en ti La iglesia nos enseña que aquí lo menor se convierte a lo mayor Es decir, yo me cristifico, yo me hago más semejante a Dios Yo recibo el auxilio de Dios cuando recibo nada menos que el cuerpo y la sangre del Señor Agradezcamos también al Señor su presencia Y agradezcamos que se haya quedado en la Eucaristía Como presencia, como alimento y como sacrificio Las tres cosas son importantes Cuando asistimos a la misa, asistimos al sacrificio de Cristo en la cruz Asistimos a la Eucaristía que es el banquete eucarístico que nos alimentamos de él Y ahí permanece su presencia Pidamos al Señor y a su Madre Que está íntimamente unida a la presencia real de Cristo en la Eucaristía Que aumente en toda la Iglesia y en nuestra diócesis El amor a Cristo en la Eucaristía Y hagamos el esfuerzo nosotros De manifestar públicamente nuestra fe Asistiendo si es posible a las procesiones que tienen lugar En muchas partes del país En muchas partes del mundo Que el Señor los bendiga a todos Aprovechando de agradecer también A los que el domingo pasado asistieron a la Marcha por la Vida Su presencia Que ha sido muy importante Porque ha manifestado públicamente Que puede hacerse algo Que podemos hacer algo serio Contundente Valiente Pero al mismo tiempo respetuoso Para detener en nuestra patria Lo que se quiere consumar Que es una ley que permita quitar la vida al más inocente de todos los seres Que la bendición del Señor recaiga sobre cada uno de ustedes Gracias por ver el video